Amigos, el día de hoy les tengo toda la información con respecto a la nueva actualización de Animal Crossing y el nuevo evento que ya tiene fecha de Animal Crossing, así que pon mucha atención. Antes de comenzar el video comenta huevo y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito rubo. Espera Majin Buu. No te pierdas ninguno de mis videos, pulsa en suscribirse, luego pulsa en la campana y selecciona todas, así verás todos mis videos. Y que no se te olvide dejar tu me gusta, deja tu me gusta para apoyar el canal también, suscríbete que vienen muchos videos de Animal Crossing, sobre todo ahora que vienen nuevas actualizaciones y nuevos eventos, todo esto para que lo disfrutes. Quiero invitarte a que no adelantes los días en Animal Crossing y que no hagas el truco del dinero, aunque pues si quieres hacerlo para ayudarte puedes hacerlo, pero trata de no hacerlo mucho o no abusar tanto de ello para no arruinar el resto de tu experiencia. Yo que lo hago para los videos casi no lo hago, casi no uso estas artimañas y pues si disfruto el juego, pero pues creo que sería mejor no utilizarlas, pero cada quien hace con su juego un papalote. Bueno, vamos a hablarles de la nueva actualización de Animal Crossing, dice Nintendo arregla el bug con el que se duplicaban objetos en Animal Crossing New Horizons, no más trampas, ¿ok? Para los que habían visto el video de el dinero infinito, las vallas infinitas en Animal Crossing ya no funciona, lo han arreglado tristemente o felizmente para dependiendo de cada jugador. Les informo que si hay algún truco nuevo para las vallas infinitas, que si llega a haber algún método para tener muchas vallas, que sea completamente legal y sin hacer trampas, también, aunque fuera un truco, lo vamos a poner aquí en el canal, cualquiera de los dos. El de vallas infinitas o el de vallas rápido, que pues ese sería legal. Así que bueno, lo vamos a hacer en cuanto salga, así que te recomiendo suscribirte. Dice Los jugadores más pícaros de Animal Crossing probablemente ya estuvieron al tanto de un glitch del juego que permitía duplicar objetos. Desde luego Nintendo estaba al tanto y en la nueva actualización 1.1.1 lanzada hoy mismo han eliminado un grave bug que afectaba el equilibrio del juego. Según la información oficial, no se han tardado en descubrir que este parche arregla dicho error a través de esta triquiñuela. Estos españoles como hacen las noticias bien raras, ¿verdad? Era posible duplicar casi cualquier objeto del juego sin límites, por lo que conseguías vallas para pagar la hipoteca en un santiamén. Eran necesarios dos jugadores en la misma consola, uno de ellos giraba la mesa y el otro pues recogía el objeto. Y se lo guardaba en el bolsillo. Si se hacían, al mismo tiempo el objeto se mantenía en la mesa y se guardaba en el bolsillo del otro jugador. Por lo tanto se duplicaba. ¡Wow! Esto era lo que hicimos en el truco. Lo cierto es que muchos jugadores ya hicieron oro con este truco. Aunque quitaba toda la gracia, ¿no crees? Por eso les dije, úsenlo con moderación solo para adelantarse un poquitito pero no abusar de él. La belleza de Animal Crossing reside en ir poco a poco construyendo tu pueblo y consiguiendo vallas, muebles, ampliaciones de tu casa a lo largo de meses de juego ininterrumpido. Pero bueno, cada cual haga lo que quiera. Al fin y al cabo, la libertad de Animal Crossing es total. Por cierto, en Nintendo Direct Mini, que emitieron el día de hoy, por cierto, para los que no sabían, también avisaron de el primer evento del juego. La fecha exacta de este evento no la tenemos porque ni Nintendo la tiene, pero dicen que se va a celebrar entre el 1 y el 12 de abril. Se llama La Casa del Huevo. Por eso comentamos huevo al principio. Pero eso sí, para poder disfrutarlo tendremos que actualizar la consola y parece que será necesario tener la consola conectada a internet para que la gente no haga trampas y viaje en el tiempo durante este evento. ¿Ok? Así que, como ya puedes darte cuenta, el evento llega del 1 al 12 de abril. Quitaron el truco de las vallas infinitas. También parece ser que el viaje en el tiempo no será posible durante este evento. O al menos te van a dar un pequeño aviso ahí para que no hagas viaje en el tiempo. A veces es necesario hacer viaje en el tiempo para algunos porque luego saben que no van a jugar al día siguiente, por ejemplo, y adelantan un día. Pero, pues, esta medida la van a tomar solo para este evento. Que después del evento no te preocupes que va todo normal. ¿Ok? Si el evento, pues, es anunciado muy pronto, la fecha exacta. Porque ya falta muy poquito para el 1. Así que puede ser el 1, o no sé. O puede ser eso desde el 1 hasta el 12. Ya la verdad es que no se sabe. Yo creo que puede ser desde el 1 hasta el 12. Me voy. Me voy. Pero les dejo, pues, esta información. Espero la hayan disfrutado y tengan la oportunidad de jugar el nuevo evento de Animal Crossing ni ponerse tristes porque quitaron el hack. El... Esa cosa. Hasta la próxima. Cuídate y bye. En pantalla están apareciendo 4 videos. Escoge uno para seguir divirtiéndote o enterándote de las nuevas noticias de Dragon Ball. ¿Ya dejaste tu me gusta? Es importante que dejes tu me gusta y comentes. Tienes que comentar algo. Ya sabes. Tienes que seguir divirtiéndote. Escoge un video. Escoge un video. ¡Aaah!